¡Ya! ¡Ahí! ¡Esto! 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 ¡Esto los guaraperos, carajo! ¡Esto! 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 ¡Pasti! ¡Pasti! ¡Salud! 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 ¡Estoy como el chavo! ¡Estoy como el chavo! ¡Toma! ¡Bordene! ¡Ahí ahora! ¡Dame la pelota! ¡No me la jales! ¡Jajaja! ¡Dios Dios! ¡A Twentynis! ¡Dos timidos estos videos! ¡Dos all twenties les haga parado! ¡Per! ¡Ay Paz! ¡Te vive el cumpleaños! ¡Gigi! ¡Pensura! ¡Gigi! ¡Pensura! ¡Gigi! ¡Pensura! ¡Faz吧! ¡Abajo! ¡Pensura! ¡Mira lo que hizo en la pasta! ¡Berminame! ¡Que gusto que me hago el mera! ¡Quierenas peas! ¡Te hay sentwriters! ¿Te has cortado el solán? 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 ¿Qué pasa? Un secreto, a favor, más bien. ¡Ampura, ya paguen sus botellas, 4 soles! ¡No, árbol! ¡Ya, vamos allá, vamos allá! ¡Corre! ¡Vamos a bailar! ¡No, yo voy a bailar con los paquitos! ¡Claro! ¡Una canción! ¡Vamos! 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 ¡Jordi!